como estan geeks, yo soy VIRTOGECK, aquí reportandome ah jajajajaja ah lo siento mi emoción, siempre lo que yo hice los videos gritando, siempre controlando ya se ve, ah tiene muchas ganas de lograr esta pelicula, en serio, bueno para empezar porque bueno es Shazam, Shazam es un personaje muy importante en los comics, además de que es un personaje muy puro, muy lindo todo lo que es, él es carismático y en serio me encanta y tenía un poquito de miedo por la película porque a pesar de que no es muy conocido el personaje, tenía que competir contra Henry, le tocó la preventa de Ingen y bueno película excelente, wow, mi felicidad es en serio me casi lloró al final, muy bonita película y con una taquilla que llegó al segundo lugar mundialmente en la historia del cine, wow ok, stop it, stop it la película te llamó un éxito ya sean taquilla o en la crítica le fue muy bien y estoy tan contento por esto a pesar de que tenía 90 millones de dólares la cifra que hizo fue verse muy chiquita en comparación a otras películas pero como quiera es una buena taquilla y es un muy buen, su personaje y su pero lo que vamos a tener aquí en frente tiene tantas emociones, tiene tanto amor tiene tantas cosas que me hacen tan feliz de esto no recuerdo cuando fue la última vez que una película de ese me hizo ya saben que tienen que hacer las cosas bien con sus directores ok, no hay que utilizar sin más pedámbulo, Shazam ok, Shazam Shazam cuenta la historia de Billy Batson quien ha sido dotado con los poderes de Shazam la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules nace también de Atlas, el poder de Zeus y el coraje de Aquitas haciendo básicamente un niño un dios y... actuando como esperaría la verdad y a todos estos cambios que pasa su cuerpo hay que llegar al malvado Doctor Silvana quien está empeñado en tener todo el poder de Shazam para sí y poder liberar los 7 pecados capitales en el mundo en comparación con los cómics, bueno Billy Batson es un niño muy amable muy tierno demasiado compasivo ayuda a los demás aún siendo Shazam ayuda a los demás se va y se hace que todo esté bien y hace las cosas de una manera maravillosa luego llegó New 52 y lo hizo un poquito más revoltoso lo hizo un poco más suelto pero todavía tiene un corazón puro eso, lo importante también tiene un corazón puro la película es una adaptación de New 52 casi puede leer el cómic de New 52 de inicio fin y es casi lo mismo solamente que el cómic tiene más libertad porque puede dibujar y puede hacer más cosas la película, bueno me encantó como lo representó tiene un buen trabajo para representarlo y seguir con el personaje hacer que se sienta mejor con todo lo que está haciendo porque creanme quiero que hagan algo así lo pueden desarrollar para hacerlo el hombre recto que es el niño fuerte y el niño amable que es así que vamos bien vamos bien por esa línea al final como como me gustó bastante el traje ahhh el traje está calcado yo quería algo así por una chaqueta y no lo pude conseguir esta camisa es lo más cercano que puedo conseguir me encanta me encanta así que el traje fascinante fascinante calcado me encanta en serio wow el doctor Sibana bueno no conozco mucho el personaje pero me gustó como villano puede que no hiciera mucho puede que no representara tanto pero me gustó como hicieron al personaje los siete pecados capitales me encantan me aterrorizaron los momentos dije wow esto me asusta y es que es una película para niños no lo puedo creer me asusta mucho como los perpetraron como hicieron cosas me encanta me encanta y bueno pequeño spoiler la familia de Shazam me encantaron son hermosos son hermosos son hermosos los trajes en serio pedo se ve increíble ah lo sigo en instagram porque está tan guapo pero bueno la familia me encantó lo representaron increíble en comparación con los cómics calcados hermosos buenos detalles me encantaron y ahora la crítica primero vamos por la parte crítica de la historia para que ya la pueda sacar mi fanatismo después como crítico yo puedo decirte que la película es muy sentimental tiene una buena línea que te hace sentir de inicio a fin una sonrisa la película tiene demasiado tiene demasiadas cosas juntas no se como lo hace pero igual que Koaman tiene amor familiar tiene terror tiene amor simple tiene felicidad risas en serio no se como le hacen para que todo este compacto no se como es que DC está haciendo que su fórmula es porque ya es que su fórmula sea tan igual en ciertas maneras de tener todo pero en un tipo sea tan variado en la manera en que lo diferencian y me agrada me encanta me encanta me encanta me agrada demasiado en cuestión de lo demás bueno tiene unos problemas con las actuaciones cuando Kamen entre los alterejos no me la quedo mucho como son los personajes batalla un poco en quedarme bueno como son las actuaciones entre ellos dos y las interconexiones pero ante lo demás me gusto bastante tiene pequeños plot holes tiene pequeños detalles pero es muy buena no se como lo hicieron fue la película más sencilla que ha hecho desde hasta ahora y creo que es la que más satisfacción me han dado por favor sigan con esa fórmula sigan creciendo sigan expandiéndola me gusta mucho le doy un 9 de 10 en manera crítica porque hay cositas que ah pero nunca me quité la sonrisa en serio me encantó nunca me quitó la sonrisa y ahora como fan como geek me encantó me encantó me encantó desde los guiños a personajes que van a venir desde el mundo que están estableciendo con la magia desde como son los villanos desde la familia Shazam los 7 películas capitales me encantó me encantó todo te juro que todo el tiempo estaba viendo la mochila de Billy y dije yo quiero ver a ese tigre yo quiero ver a ese tigre en el buen futuro yo sé que lo va a hacer tiene un potencial enorme para desarrollarse tiene un potencial enorme para poder representar los cómics antiguos y nuevos de una manera única y me encanta como se está haciendo por favor es una película maravillosa los sentidos que te ponen es increíble creo que es la mejor película que ha sacado desde hasta ahora es estudiante de debate de Wonder Woman de Coman pero creo que es la mejor película que ha sacado desde hasta ahora por favor veanla como calificación yo le doy un 10 como kick como kick yo le doy un 10 y como crítico le doy un 9 vean la película vean la película por favor yo sé que ya no está en cine yo sé que ya está en Blu-ray vayan a verla en Blu-ray una felicidad que me provoca veanla 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 con familia con amigos con todo veanla me encantó la mejor película de ese hasta ahora veanla bueno puede ser la segunda estoy poniendo con la con vamos a ver cómo está y bueno muchas gracias por ver el video yo soy Victor Geek por favor suscríbanse me encanta cuando hayan un like cuando comparten el video díganme que piensan en la película si no se hagan un pirón nos agarramos a golpes podemos agarrarnos a golpes en los comentarios o en los calles que les digan yo me puedo ir para todos lados y bueno por favor suscríbanse denle un like compartan el video yo soy Victor Geek ya me fuera muchos pendientes vamos para ellos ah oh what are your superpowers superpowers dude i don't even know how to pee in this thing